Hola muy buenas, estamos con el siguiente video de críticas rápidas Hoy me estoy haciendo un maratón de a ver cuantos videos puedo hacer Porque en realidad tengo muy poco tiempo y hoy es domingo Y tengo la posibilidad de grabar varios videos así que estamos con el tercer video para hoy Bueno probablemente voy a subir un video cada día para que no sea demasiado pesado Pero aquí tenemos las fotos de Miguel León de Sevilla En realidad me ha enviado 5 fotos solo, pero yo creo que son suficientes para ver el estilo que tiene y la manera de trabajar Entonces estamos con la primera, es una rosa y lo primero en lo que me he fijado es que se ven muchos detalles de la rosa Esto está muy bien Lo segundo en lo que me fijo yo en esta foto es la parte que está sobreexpuesta El flash como que está muy reflejado en algunas hojas y salen un poco blancas Pero no estropea mucho la imagen, pero es algo que puedes intentar mejorar En el video anterior me parece le he contado a Francesco, creo que se llamaba el chico Una manera de solucionar este problema de sobreexposición por culpa del flash Utilizando pues yo que se, una hoja blanca por ejemplo como estos que son post-it Pero si encontráis algo blanco o incluso una hoja formato A4 La pones enfrente del flash y cuando salta el flash no va a salir tan sobreexpuesto Porque hace la luz más suave, entonces te recomiendo experimentar con esto La tercera cosa en la que me fijo yo en esta foto es que aun utilizando flash El fondo que son las hojas verdes ha salido bien Esto es muy importante calcularlo y conseguirlo Porque tu puedes hacer foto de cualquier cosa super bonita, super guay, super bien enfocada Super bien iluminada, pero si el fondo se ve mal Pues ya pierde, o sea como que la mitad de la foto no esta bien hecha En este caso yo creo que esta muy bien Probablemente yo haría el fondo un poquito mas claro sin sobreexponerlo Me refiero en Lightroom Porque con la cámara yo creo que ha hecho lo mejor posible Miguel Pero un poquito mas claro De hecho yo creo que en Lightroom le ha puesto un poquito mas oscuro Para que se vea mas negro y esta muy bien Pero si no hago el fondo mas claro haria la rosa un poquito mas oscura Un poquito, no mucho eh Un poquito Pero en un principio esta muy bien hecha la foto, vale Me gusta, me gusta mucho Siguiente Siguiente, si, siguiente Vale, aquí Es la misma foto Pero le ha metido unos efectos interesantes Yo no se si esto lo ha hecho en Lightroom No estoy seguro Me parece que no Pero es un efecto muy interesante porque se ven muchos No se, esta muy bien definida la rosa Esta muy bien este, este edit Aunque no se nota que esto realmente es una rosa Eh, por la falta de color Pero, pero yo creo que es una foto Muy bien hecha Siguiente por favor Esta me gusta mucho Esta bien compuesta Y yo veo Que ha trabajado bien Para mejorar el contraste y la saturación de esta foto Y Y mas que nada Ha trabajado con el reflejo en el agua Esto esta muy bien Pero Lo que haría yo Para mejorar mas esta foto es Fíjate en el reflejo en el agua Eh, ves como El edificio esta un poco mas oscuro Y el cielo mucho mas oscuro Que arriba Pues intentaría hacer Casi lo mismo En Lightroom Tienes una opción De Es que no se como se llama Exactamente Pero Haces como una linea Y tu la puedes poner por aqui De manera Que todo lo que esta Por encima de la linea Eh, le puedes bajar la exposicion Y todo lo que esta por debajo Pues que se quede normal Si le bajas la exposicion A la parte de arriba Del edificio Y el cielo Vas a tener Eh, el edificio mejor expuesto Porque esta un poco Un pelín sobre expuesto Y vas a Vas a ver mas detalles Y el cielo Es muy importante El cielo El cielo Si lo haces mas oscuro Vas a ver Lo vas a ver mas azul Y vas a ver Las nubes Vale Hay pocas nubes Pero lo vas a ver Una cosita En la que me fijo yo aqui Si me pongo un poco Debajo De la Pantalla Veo Unas lineas Eh Que es donde cambia el color Esto Esto es porque Probablemente has hecho la foto en JPG Ya se que lo digo en todos tus videos Pero De esta manera Os estoy demostrando Por que pasa esto Si la haces en JPG Y luego la editas Y juegas mucho con el contraste O con la saturacion O con la exposicion Eh La foto El archivo de la foto No tiene suficiente Suficientes datos Como para sacar los colores Bien Por esto No le llega Eh Si lo hubieras hecho en RAW Puede que lo hayas hecho en RAW Yo no estoy 100% seguro Pero me parece que no esta Hecho en RAW Originalmente Si la haces en RAW Yo creo que esto No te va a pasar Vale Una sugerencia Yo no siempre hago las fotos en RAW Cuando se que Voy a hacer fotos Eh Interesantes Pero que me van a salir bien Y no quiero perder el tiempo Editandolas Las hago en JPG Pero Cuando quiero hacer fotos bien Y luego editarlas bien Retocarlas bien En Lightroom Las hago en RAW Vale Siguiente Fotografía Vamos a ver lo que tenemos aquí Esto es muy interesante Es una Cueva O no se lo que es exactamente Pero me gusta mucho Como has pillado los detalles De De todo De todo Prácticamente Lo único que Un pelín Estropea la foto Son las luces Estas Que Están directamente Enfocadas A A la cámara Esta abajo Y esta arriba Lo que podrías hacer Tu con Con Lightroom Es Eh Con el Creando una máscara Muy pequeñita Sobre cada luz Y bajar la exposición Y de esta manera No va a llamar Tanto la atención Esta luz Porque en realidad Lo que Tú tienes una foto Muy bonita Pero tienes algo Que llama la atención Y que no es La parte interesante De la foto Que son estas dos luces Pero Me gusta mucho La composición Y Eh Los detalles Que vemos En 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 todo En todo esto ¿Vale? Está Está bastante bien Eh Siguiente foto Aquí tenemos un efecto bokeh Eh Que está Bastante bien hecho Porque además No son simplemente círculos Lo que se produce Si no también Tiene unas Eh Cusitas por dentro Es muy interesante Pero Algo falla ¿Vale? Yo creo que es El enfoque Cuando tú intentas Enfocar a un objeto Eh Que refleja mucho la luz Como esto Que no sé si es una copa O un vaso O cualquier cosa Eh Cuando el objeto Refleja mucho la luz La cámara Automáticamente A veces No puede Enfocar perfectamente ¿Vale? Entonces Lo que puedes hacer Es un enfoque manual Te pones la cámara En un trípode Aunque no sea en trípode Enfocas manualmente Para estar seguro De que está Bien Enfocada En el objeto Que es El vaso este Luego Eh Te recomiendo En estas ocasiones Utilizar ISO 100 Si tienes trípode Mejor Eh Porque ISO 100 Te va a quitar Parte del ruido Tienes Muy poquito Pero tienes algo De ruido Me parece ¿Vale? Eh No estoy seguro Pero me parece Y luego Al editarla Yo le metería Más negros Eh Con la idea De aislar mejor El vaso Del fondo ¿Vale? Porque por aquí Eh Está un poco Claro No es totalmente Negro ¿Vale? Si lo haces Un poquito más oscuro Eh Va a estar mejor Definido El El vaso Y creo que te va a quedar Mejor Pero es una buena idea La foto está Está bien compuesta No sé si hay más Eh Vamos a ver Vamos Que lento va este ordenador No No hay más Bueno En resumen Eh Te recomiendo Si no lo estás haciendo Porque no No estoy seguro Pero yo te recomiendo Eh Hacer las fotos En RAW Porque veo que tú haces fotos Específicas Y luego quieres sacar El El Máximo Provecho De 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 Estas fotos Quieres Hacerlas bien Realmente Entonces yo te recomiendo Usar Eh Hacer las fotos En formato RAW ¿Vale? Otra cosa Lo que te he mencionado De En En esta foto De la rosa Eh Experimento un poquito Con Con La La luz Eh Si no puedes Rebotarla Porque no tienes Un flash externo Si lo tienes Pues Puedes apuntarlo A Otra dirección Para que la luz Rebote en un apareto En lo que sea Iluminar también El objeto principal O poner Una hoja blanca O comprarte De ebay Se venden Unos Eh Reflector Es como un reflector O difusor Para el flash Incluso los hay Para flash Eh Interno De la cámara Puedes conseguir algo así Y te costará No sé Un euro Dos euros Tres euros Nada más ¿Vale? Eso es lo que te puedo decir Eh Me has enviado pocas fotos Pero yo creo que Se entiende bastante bien El estilo de 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 lo que tú haces Y me gusta Me gusta Eh Y sigue experimentando Sigue experimentando Y practicando Y vas a ver Que vas a conseguir Mucho mejor Aunque esto no está nada mal Pero Mucho mejor Eh Eso es lo que te puedo decir Espero que Que has podido Sacar Eh Algunas Conclusiones Y que mis Consejos Han sido Eh Útiles Y constructivos Porque a veces Me critica la gente No la gente A la que le he hecho La crítica Sino otra gente Aparte Me critica De que Eh Porque yo estoy Criticando las fotos De otra gente Eh Bueno Pues prácticamente Es porque la gente Me las envía Yo no soy el mejor Del mundo No soy El que más sabe Pero Eh Si queréis Mi opinión Eh Lo hacemos Así que Lo hago porque la gente Me envía esas fotos Y esta Esta Es la que más me gusta De tus fotos Eh Más que nada Por el reflejo Que has conseguido En el agua ¿Vale? Está Muy bien Pero Si Incluso Yo creo que tú Tienes la foto Original Así que puedes Jugar un poquito Con el Eh Con el cielo Y con la Parte superior Del edificio Experimenta Y mira A ver Si Si puedes conseguir Lo que te he dicho Simplemente bajar un poquito La exposición Y aumentar un poquito El contraste O la saturación Porque abajo Lo tienes Eh Muy bien Mucho contraste Mucha saturación Y arriba Muy poco ¿Vale? Eh Procura Conseguir un Un equilibrio En este tipo de fotos Pero está muy bien Me impresiona ¿Vale? Eso es Para los que Vean mis videos Por primera vez Pues os recomiendo Suscribir Que os suscribáis Si os gustan los videos En el canal de YouTube Y también En el blog de fotografía Que es www.fotoescalera.blogspot.com Y si queréis Eh Que de Mi Mi opinión personal Sobre Vuestras fotos O tus fotos Me puedes enviar Un correo electrónico En J.Marinoff Arroba Live.com Con Por lo menos Que haya Un nombre Tu nombre Y un link Con las fotos O como ha hecho Miguel Él me ha enviado Las fotos En el mismo correo ¿Vale? Si quieres contarme Quien eres De donde eres Cómo haces las fotos Qué cámara utilizas Etcétera Pues Está bien Yo lo voy a mencionar Pero si no Por lo menos El nombre Y el link De las fotos Y esto es para Este video Nos vemos en el siguiente Y Cada vez Vamos a sacar Cosas más interesantes Tenemos Un video Con la colaboración De un chico Que nos va a enseñar Cómo hacer Un Slidercam Vamos a hablar Sobre esto Y también Vamos a Ver una crítica rápida De Raquel Blanco Que es una chica Que hace una fotografía Muy interesante ¿Vale? Y también Probablemente Ella va a participar En algún video Y nos va a dar Algunos tips Algunas ideas De Cómo Ella hace las fotos Porque yo estoy seguro Que os van a impresionar Y bueno Lo que más me gusta Es que Cada uno Se ve Que tiene un estilo Diferente ¿Vale? O sea Si yo estoy diciendo Que ella hace unas fotos Muy buenas Es así Pero eso no significa Que las demás Están mal Simplemente Me gusta esto De que cada uno Veo que tiene Un Está desarrollando Un estilo Diferente Y esto es lo que Te hace el mejor Fotógrafo No la mejor cámara No el mejor flash Ni nada de esto No el mejor estudio Sino Los experimentos La práctica Y El estilo ¿Vale? Esto es para este video Nos vemos en el siguiente Y que tengáis Muy buen día Hasta luego Chao